¿Cómo hará mamá para cocinar tan rico todos los días, no? ¿Y ahora qué cocino? Yo sé, mamá es la reina de la selva y todos los animalitos vienen. No, yo creo que viene una tribu que empiezan a cantar y bailar y aparece un plato mágicamente. Si no es así, no sé cómo será. La creatividad de mamá es tan grande como la imaginación de sus hijos.